¡No olviden sus nombres! ¡Señor Presidente! Pero en realidad todavía no se sabe bien la historia. Sabemos que hay un joven implicado, un joven de 18 años, Diego. No se sabe aún el paradero de este joven. Sabemos o creemos que salió ya del país, del estado. Pero esta tarde se dio la lamentable noticia de que la señorita Jessica ha fallecido o que la encontraron muerta por el campo de golf de Altozano. En los rincones más lejanos, ahí estaba su cuerpo. La fiscalía dio la noticia. Luego estaban comentando de que era una noticia inventada. Pero los padres de la señorita salieron a dar la cara y con lágrimas en los ojos, con toda la emoción, a comentar que sí había fallecido su hija. Agradeciéndola a todos. Yo sé que muchos morelianos que están viendo ahorita la transmisión apoyaron compartiendo la publicación de esta Jessica para encontrarla. Entonces, lamentable noticia. Estamos aquí con el dolor de todas las chicas. Hay familiares, hay hombres, hay niños gritando y pidiendo por la justicia de Jessica. ¿Y por qué? Porque todavía no se encuentra a Diego. El papá de Diego también ya nos da la cara. El cuerpo de Jessica fue encontrado cerca de la casa de Diego, de este joven. Entonces, voy a darles un recorrido. Yo sé que la noticia es triste. Entonces, vamos a comenzar. Yo quisiera acercarme más a las chicas, pero están todas reunidas. Entonces, vamos a ver que ustedes puedan ver. Todavía el día de hoy, en punto de la 1.30, se había hecho una manifestación por pedir a la fiscalía, a los jueces, que estuvieran todavía buscándolo. Y, pues, en la tarde se dio la noticia, por parte de la fiscalía, por sus redes sociales, en Twitter, que ya la habían encontrado fallecida. O habían encontrado el cuerpo, más bien. Podemos ver gente que trae sus cartulinas, ni una menos. Justicia por Jessica. Entonces, estamos aquí en Palacio de Gobierno. La gente trae velas, trae flores. Lamentable noticia. Como les digo, están pasando fronteras. Noticia que ya llegó a varios estados, a varios canales. Y veremos qué procede en estos días y que se haga justicia y no se olvide. Esta mala... Mal momento, la verdad, para todos los morelianos, todas las morelianas. Están aquí reunidos. Van a levantar el puño por Jessica. Pero es para que vean. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un aplauso para Jessica. No sabemos si sus familiares estén ahí al frente. En las manifestaciones pasadas pudimos ver a sus amigas llorando, obviamente destrozadas. Se esperaba que todavía la encontraran con vida, pero al momento de saber que llevaron el automóvil Volkswagen al autolavado y pidieron que lavaran las vestiduras del coche a profundidad, se especulaba que lamentablemente le quitaron la vida en el coche. No me quiero adelantar o que quedaron muestras de sangre en el coche y por eso pidieron que lavaran la sangre para que no encontraran ninguna huella de Jessica. Vamos a movernos para que ustedes puedan ver un poquito más todo lo que está pasando. Están pidiendo un minuto de aplausos. Vemos aquí a la gente. Es lamentable la noticia. Les voy a leer un poquito. Jessica, te estamos esperando. Queremos a Jessica en casa. Nos falta Jessica. Exigimos solución. Hoy no estamos todas. Hoy nos falta Jessica. Colocaron todavía las bancartas que usaron en las pasadas manifestaciones donde todavía pedían que se encontrara Jessica. Entonces es una lamentable noticia. Como dice esa palabra empatía, justicia, ni una más, hay que ser empáticos con la lamentable noticia que se están viviendo y apoyar. Ni una asesinada más. 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 Entonces de esta manera se despiden de Jessica. Piden justicia para ella, de que el juez, la fiscalía, todos los que están involucrados se muevan, hagan algo por encontrar a Jessica y más que nada, bueno, no por encontrar a Jessica, perdón. Justicia, 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 justicia. Y pues que le caiga con todas las de la ley por lo que pasa. Olvidemos que el niño Diego estudia en el TEC de Monterrey y que se dice que posiblemente se soltó dinero para no encontrarlo. Se dice, ¿verdad? Yo no aseguro nada, pero esperemos que no esté implicado. Diego va a caer, porque la corrupción en el país está, pero también es un tema delicado. Comentan, Diego va a caer. Diego va a caer. Comentan, Diego va a caer, porque la corrupción en el TEC de Monterrey y que se soltó dinero para no encontrarlo. Vamos a regresar, vamos a dar otra vuelta para que ustedes puedan ver cómo la gente va llegando, cómo la gente se aglomera en esta parte. Mucha gente trae sus velas pidiendo justicia, vuelven a levantar el puño. ¡Nos va a la necesita! Una pregunta muy fuerte, la verdad. Está una chica gritando que no fue su culpa, le pide a las autoridades que hagan justicia. Déjenme ver. Pide, está diciendo que no puede ser posible que siga pasando todo esto, que no puede ser posible lo de Jessica. Que para qué quieren los protocolos, que para qué se hacen enejos y que piden justicia para Jessica, porque a Diego no lo encuentran y la familia de Diego igual no se sabe nada. Pide, está diciendo que no es que Martín. Estamos en 9.º de layerda. comenta que este suceso no se va a olvidar piden justicia, que como es posible que han habido tantas muertes y no se haga algo al respecto se le escucha la voz quebrada está llorando, está gritando déjame ver justicia 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 No cuida ni la vida. No cuida ni la vida. No cuida ni la vida. Ok, están comentando que ni el Estado, ni AMLO, ni el gobierno, ni los policías, en general, nadie las cuida. Solamente las cuida sus amigas, sus familiares. Y por eso la palabra de no estamos solas, porque entre ellas se cuidan. ¡No están solas! ¡No están solas! En este momento los hombres están gritando, no están solas, como manera de apoyo. ¡No están solas! ¡No están solas! ¡El Estado es un macho violador! El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. Entonces, puede estar escondido. Se dio la alarma a los aeropuertos y centrales de autobuses y no está todavía reportado, no se ha reportado. Entonces, por eso yo no puedo asegurar que haya salido ya. Justicia, Sandra, justicia para Jessica. ¡Y más se la llevaron! ¡Y más se la llevaron! ¡Y una más! ¡Y una más! ¡Y una asesinada más! Qué tristeza tan grande, Dios le mande mucha fortaleza a sus familiares, así es, Yolanda Espinosa, Artemio, así, en Morelia, cada vez está peor por todos lados, hay muchas jóvenes desaparecidas, sí, es un peligro ahorita, Mari, fortaleza a su familia y amigos, Leonel Campos, que salga pues el Silvano a dar la cara, perdón, no puede ni tiene coronavirus, exactamente, tiene coronavirus ahorita, Miguel Ángel, alguien que me diga qué pasa, hay muchísimas noticias ahorita, en cualquier página sobre Jessica González, por si te interesa, ¿qué hacen ahí? Vayan a la fiscalía, está la rueda de prensa, de seguro también está otra transmisión por allá, por parte de 90 grados, pasando el momento de la rueda de prensa, pero fue hace unas horas también, Carlos Orozco, Viva México, ok, Leti Saltillán, Fortaleza para la Familia, oremos porque todo esto nos iba pasando, Liz, Murillo, si tocan a una, respondemos todas, justicia para Jessica, Rodolfo, qué triste, sí, qué coraje, una mujer, yo tengo una hija y no sé qué haría en esta situación, Marisol, Galván, ok, Paloma, basta, tienen que encontrar al chico y hacer justicia, exactamente, Sergio, gobierno del PRD de Silvano es culpable, José Junior, Silvano, lo peor que hemos tenido los michoacanos, me siento lo peor como michoacano, esperemos en, ah, ok, al doctor Mireles, Torres Reyes, ahora falta que Silvano le eche culpa a AMLO, Castellano Alberto, empecemos de justicia a nosotros, empecemos a matar a los güeyes que se pasan de rosca con las mujeres y niños, Cristóbal, debe exigir pena de muerte, ya para los asesinos, ya urge, José, si justicia con propias manos hay que matar, Alejandra Quintero, a compartir en grupos de Estados Unidos, pongan alguna recompensa para algunos involucrados, ni una más, no hay que permitir que quede en el olvido, exactamente, eso se tendría que hacer, que renuncie Silvano, justicia, a la licuadora, ok, todos los que no puedan hacer discusa, salgan a su ventana, suban a una azotea y prendan la luz de su celular, que sepan que Jessica no está sola, para adelante michoacanos, no hay más, no estamos solos, no hay gobernador y no hay justicia, no hay nada, pues de justicia del hombre y de la tierra se salvarán, pero de la justicia divina jamás, Armando no se vale, pobre muchacha, Genaro, así deberían de ser las manifestaciones donde deben de hacerse, aprendan disque estudiantes y maestros, Abrioles es el responsable de todo lo que pasa en Michoacán, ojalá así como se esconde, pronto se refunde a la cárcel, o mejor que lo maten, ok, como no hay justicia hay que serla, nosotras no hay ley, estamos en un mundo de corrupción, prendan la luz de sus celulares, suban a sus azoteas, que sepa que Jessica no está sola, no hay ley, lo sueltan al juez, ya basta de sus pinches leyes, les vale madre, exigimos una reforma al sistema de justicia, y pena de muerte, solo así cambiarán las cosas, el pueblo mexicano ante la complicidad de las autoridades de impartir justicia en este país, ha llegado la hora de tomarlas por nuestras propias manos, todos contra el gobierno, no hay seguridad entre los tres tipos de gobierno federal, estatal y municipal, pena de muerte en México, esto es en la ciudad de Morelia, les valió el coronavirus, mucha gente trae cubrebocas, quiero decir que creo que la mayoría, como un 90%, justicia para Jessica, no hay seguridad ni ley, que renuncien si no pueden con el cargo, no me quiero imaginar el gran dolor que siente su familia exactamente, Dios le fortalece y me una su pena, ya que tengo dos hijas y me dolería y me moría si algo les pasa, cinco días de sufrimiento para los familiares de Jessica, y una lamentable noticia que están recibiendo el día de hoy, autoridades correspondientes hagan su trabajo, no solo den la cara, cuando necesitan del pueblo, la sociedad por actos como estos, donde no hacen justicia, ya no creemos en ustedes, justicia para todas las mujeres desaparecidas y asesinadas, con este gobierno no estamos seguros ni nuestras casas, no hay seguridad entre los tres tipos de gobierno, por eso no, por eso, gobierno corrupto, son muchos comentarios, entonces, Silvano anda preparando su viaje a Estados Unidos con palomas mensajeras en plena pandemia, él solo piensa en su campaña política, desgraciadamente, entonces vamos a movernos un poquito para que puedan ver, ¡Justicia! 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 Es un besador de nada más, no es un besador de... Allá no hay nadie, ni con micrófono. No van a hacer nada. Han estado más que más que un poco así. Voy a mostrar un poquito aquí de lo que pusieron en el piso. ¡No están solas, no están solas, no están solas! ¡No están solas! ¡No están solas! ¡Y los que no, no están solas! ¡Y los que no, no están solas! ¡Me cuidan mis amigas! 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 ¡Miche gobierno, cuéntanos bien! ¡Miche gobierno, cuéntanos bien! ¡Miche gobierno, cuéntanos bien! Ok, pues con las velas se están tratando de formar la palabra justicia entre todas. Por ahí adelante también tienen en el piso sus carteles, sus velas. Y también al lado derecho por esta parte también tienen flores. Como pudieron ver en la transmisión, más cosas. Entonces... ¡Nos falta Jessica! 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 Vean toda la gente que está aquí reunida también. No tan cerca de las chicas, pero están acá en presencia. Entonces... Llame. Entonces, lamentable noticia de la señorita Jessica. Esperemos que en los próximos días tengamos noticias por parte de la fiscalía. Para encontrar a Diego, seguiremos posteando la foto de Diego. Esperemos que en los estados polindantes, o en Estados Unidos también, se pase la imagen del joven Diego de 18 años para dar con el posible o más que nada asesino de la señorita Jessica. Entonces, lamentable noticia, estremece a la ciudad de Morelia. Estamos aquí en frente de la catedral, donde la gente todavía llega y llega y llega, con sus flores, con sus velas, pidiendo justicia por Jessica. Vemos familias, hombres, mujeres, de todo, niños. Entonces, si ustedes todavía quieren venir, pues aquí yo creo que van a durar bastante. Yo tengo muy poquita batería. La verdad, me queda muy poca. Y si no corto la transmisión, esta transmisión no quedará guardada. Entonces, por ese motivo, tengo que dejar de grabar. De todos modos, estaremos al pendiente sacándoles noticias en nuestra página de 90 grados. Cualquier noticia que nos quieran dar, informe. Ahí está nuestra página de Facebook. Déjanos un mensaje. Estaremos siempre atendiendo sus comentarios o preguntas o quejas o manifestaciones que ustedes sepan. Nosotros vamos y cubrimos la nota. Podemos notar esa bandera que está grafiteada en la parte del escudo nacional, con pintura roja como parte de la manifestación. Entonces, ustedes pueden ver aquí toda la manifestación. Yo me despido, soy Indran Briss, como les digo, tengo muy poquita batería. Tengo que irme a cargar el celular. Si no, este video no va a quedar guardado en nuestra página. Les agradezco a todos por estar al pendiente. Y justicia por Jessica. Compartan, por favor.